Después de ocho años yo espero encontrar justicia y verdad, porque pasaron muchos años y hoy me siento en paz, me siento en paz, me siento fortalecida, pero a la vez ansiosa. A la vez ansiosa porque son muchos años y muchos años que pasé por muchas cosas y tuve que darle una larga batalla, una durísima batalla a la justicia, al Estado mismo, porque no te olvides que acá está la policía imputada, entonces es el Estado. Entonces tuve que darle una batalla que en ninguna familia tendríamos que pasar por esto cuando si la justicia actuaría con celeridad y en tiempo y forma y no con encubrimientos y acá va a quedar plasmado la falta de idoneidad del primer juez, la complicidad y los encubrimientos que hubieron. Entonces yo creo que si esto no hubiera pasado, la causa de mi hija, como dice el mismo doctor Pedro García Castiela, tendría que haber llegado en juicio a los tres años de haber pasado el crimen de mi hija, como mucho. Pero bueno, son ocho años de lucha, de lucha, de lucha, de lucha y bueno, perseverancia y tenacidad y sobre todo valor, ¿no? Porque pasé por muchas cosas feas, me hicieron muchas cosas feas, pero me mantuve firme, no me arrodillaron. En esta ansiedad que venís manifestando, ¿sabés que es la parte más dura por revivir lo que sucedió a tu hija y lo que hoy condorí con una justicia que en estos años no hizo nada? ¿Cuál sería la pena con Castiela que pedirían? Nosotros con Castiela pedimos, y el fiscal también, Ramiro Llamo Osorio, nosotros pedimos homicidio agravado por alevosía, que le corresponde la pena perpetua, porque en el 2011 no existía la figura del femicidio, entonces es a partir del 2012 que se aprueba la ley de violencia de género, pero lo mismo le corresponde perpetua por alevosía. Y eso es la pena que nosotros vamos a pedir, obviamente en el juicio, en los alegatos, y si no nosotros lo vamos a seguir peleando, porque para eso hay otras instancias, la Corte, la Corte Suprema y bueno, la Corte Interamericana. Espero no llegar a esas instancias, pero si es así, bueno, tendré que seguir luchando. Bueno, pero porque no voy a permitir que la causa de mi hija le den una condena laxa, porque este asesino aplicó pena de muerte en mi hija.